Este niño siempre ha sido muy sencillo Son recuerdos que en su mente se grabó Una casita de adobe muy sencilla Con sus padres y abuelos donde él se crió Trabajando de sol a sol en el campo Con tareco, aul, machete y asadón Son recuerdos de la vida allá en el rancho El rancho Santa María donde él nació Luchando siempre pa' salir adelante Sin papeles para Texas se cruzó Trabajando con gente indocumentada Así fue como la vida le cambió Y de México, Honduras y Guatemala Muchos indocumentados se cruzó Por apodo a él le dicen el chaneque Y con chino y con flores al millón Y su tesoro más grande en esta vida Son sus hijos, ellos son su adoración Sus hermanos saben que los quiere mucho Y a sus padres con todo su corazón Y puro pa' adelante mi compa Beto Y nos jalamos para el rancho Con corazón norteño, oiga Los caballos de alta escuela son su gusto Y las mujeres bonitas por igual Muy seguido paseándose por Huetamo Arriba de un español lo ven montar Y para enfiestarse y relajarse un rato En su rancho los bonetes Michoacán Un caballo que fue de sus consentidos Lamentablemente el cuaco se murió En los bailes, carreras y jaripeos Zapateando siempre fue de lo mejor Era un moro muy bonito, pura sangre Como el charro mi compás y lo nombró También hay cosas que duelen en la vida A su abuela Diosito se la llevó Cuando menos esperaba esa noticia Su viejita al cielo se le adelantó Nunca olvida los consejos y promesas Y la crianza que de niño le brindó Muy tranquilo ya se despide el chaneque Elegante en lomos de un buen frisón Trabajando con celular en la mano Porque pa' la chamba siempre anda el millón Por Jalisco y Nayarit lo ven al hombre Es la mano derecha de un gran señor